Yo debutaba a la Manon de Massenet, era la primera vez en mi vida que la cantaba y me dijeron no vendrá, no vendrá y yo me armé de valor y le llamé al hotel. Me dice, ¿cuándo es el ensayo? Digo, pues mañana por la mañana, dice, pues vendré. Yo lo anuncié con toda la alegría y todos me miraron y dijeron, pobrecita. Y justo íbamos a empezar y de repente desde detrás de la escena suena su voz. Cuando es una descubierta, como fue el caso de Monserrat, yo directamente regresando a Nueva York hablaba de Monserrat.